Chiquitines, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a este, tu canal Poncho Juega. Vamos a continuar con otro episodio de Resident Evil 7. Ya tenemos las dos llaves de Lucas, las dos llaves electrónicas y tenemos un video. ¿Qué pasa con ese teléfono? ¿Aló? Ya se armó la pachanga. Ah, como les decía antes de ser, antes de ser tan groseramente interrumpido, es que, este, que sí ya conseguimos las dos llaves, tenemos el video y por lo pronto, pues mira, el video lo podemos ver ahorita en el trailer, en la trailer, en la casa rodante. Yo digo que, hijo de su... Muérete, perro. Muérete, dije. Esto... ¡Hala madre! Chompilla pa' fuera, chompilla pa' fuera. Pero ya no traigo balas, ¿por qué me salen esos vatos? Ah, nomás uno gastando balas a los onzo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí, el video. Eh, y ahorita me ven raro ustedes en el video porque... Ah, don, don chingón, don Buenas Ideas, se le ocurrió ponerse una playera color verde cuando el chrome más verde, ¿verdad? Entonces, si ven raro, es la cabeza flotante. Y se me olvidó, y ahorita ya medio hueva. Y estoy grabando con una playera de... del Joker. Pero bueno, ya. Si me ven raro, pues ya es por eso. ¿Y qué tenemos aquí? El video. Vamos a ver el video. A ver de qué trata este videíño. Siempre te asustan más los... Bueno, a mí me asustan más los videos que el... que el juego en sí, güey. Aunque los videos hacen que se vean más feo. Clancy Javis. Testing Area. Happy Birthday. Feliz cumpleaños. Experiment. Can't trespass in idiots. Solve puzzles. ¿Pueden los idiotas que traspasan, como que se metieron a algún lugar, resolver rompecabezas? Vamos a ver de qué trata. Andemos conmigo. Y es todo para ti Oh, vamos ahora No seas así Va a ser divertido Solo esperas ¿Qué hace fue el hijo de Puta de Lucas? ¡Lucas! No Mira nada más, qué chula Carra la vela, carnal ¡Prende la vela! ¡Chica tu madre, Lucas! Hay globitos Hay payaso Hay baño Bien pa'ique Una llave de agua Los lobos No los puedo tronar con el fuego No funciona Una estufa Si hay aquí Ah, mira el pastel de cumpleaños Yo estoy llamando el juego Me gustaría salir de esta habitación Y no morir de malas No morir de malas No sé, es un título Toma una cancha Lightla Y ponla en la cancha Y recuerda a la hermosa La vela no está encendida No funciona Una llave Una llave espiral Ya está tirando aquí Todo el cotorreo Todo el cotorreo ¿Aquí qué hay? Figurinas Muy bien No encaja No sirve para nada Pero Una cuerda Ahí, güey Espérate Con la vela Yo creo que se puede Esto es que es Es el cuadriño Dale gas Ah, es gas Dale gas Vamos a prender aquí No Se abrió la puerta Ah, chingos globos Vamos a tronarlos todos Sí los están tronando todos Vale, putos Un globo Pues agarramos el globo Pero espérate Yo quiero tronar todos los pix El globo Vamos Ah, ya mucho pedo La mano ya fueron menos Ya quedaron más poquitos Y aquí Va a ser muy difícil Abrir esto Sin la contraseña Ocupamos una contraseña Huevo Y traemos el globo El globo amarillo Ah, chinga Ya dice Aquí Here Aquí merengues Y me llevo La vela para acá Se apaga Ahí Ya más traigo La llave espiral Y el globo La llave para que La llave La chingadera Vendió el baño Aquí Ah, bájale 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 Telescopio sucio Ok Veo que de aquí Selecciona el telescopio sucio Parece que le han añadido Un filtro polarizador La suciedad No me permite usarlo bien Un globo de goma desinflado Una llave espiral manchada De aceite Y una vela Que parece muy usada Venga ¿Esto qué? Si yo no soy Ok Ok Muy bien ¿Qué pedo? La vela ¿Qué? No Ah, que se quedó ahí Entonces iba ahí Esa madre Aquí ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Era el globo El globo aquí Uy, dale güey Un clavote Mamá Una pluma La pluma Pues debe ir acá Aquí en el pluma ¿En esta cosa? O aquí en la mano No se sostiene No Este pedo Me tardé como 40 minutos Y hasta que me Me rajé Y ya la raza me ayudó Porque El telescopio es sucio Entonces es que A uno se le van las cabras De repente, güey Está medio puños No, no de repente Por lo regular Uno está medio puños Entonces mira Te pones esta cosa Que no se ve nada Ahí voy a amar No se ve nada Pero te lo pones Al pasar por el agua Mira Y se limpia Mira Ahí está Ya se limpió esta madre Y posteriormente Vienes al Aquí a esta cosa Al cuadro Y se ven Estas figuras Aquí es Como un Un vato ahorcado Un Un ahorcado Aquí es Como un pájaro Encima de algo No sé que sea Y aquí es un feto Entonces es Ahorcado Pájaro Y feto A ver Vamos a ver aquí Ahorcado Que es este Pájaro Y feto Ahí estamos Y este es Muñeco de paja Que dice Tú Ok Ah Ahora entiendo Muñeco de paja Lo venimos Y Si no mal recuerdo Lo quemamos aquí A ver Sí, ¿no? Sí, mira Ponemos el muñeco de paja Que dice Tú Y ahora ya entiendo Por qué dice Tú Y nos da Un dedo falso El dedo falso Pues es el de este mono Se lo ponemos Porque le falta Un dedo Ahí está Y le ponemos La pluma Ahí está Y ¿Qué más falta? Ah, la contraseña De acá Falta la contraseña Para Que diga Here Entonces aquí Loser Esa es la contraseña Como les digo No creen que uno Es muy chingón La verdad es que Esta parte Ya la habíamos pasado Con la raza de Twitch Pero Pues como Ya les había comentado En el video anterior Pues tuvimos este problema Que no se pudo No se pudo grabar No se grabó Como Debió haber sido Se grabó todo mal Entonces Nada más Pasando este Este puzzle Ahí nos quedamos Ahí está Loser Aquí cerramos La Ah, cabrón Ah, sí Agarramos la válvula Para cerrar el agua Allá de aquel lado Para que siempre que pases Se abre el agua Entonces ya Bloqueas el agua Aquí Usa la válvula Que trae en la mano Este vato Una quemada De cigarro Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había que hacer? Es todo, ¿no? Aquí ya es todo Aquí el baño Aprender la vela El telescopio Pues no Nomás te servía Para eso ya Ok Cabrón Se apagó todo Ok 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 Happy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y era cumpleaños del vato, ¿eh? ¡La chinga! Ni modo, muchachos Tengo que morir este morro Que no me acuerdo cómo se llama, güey Bueno, ahora hay que entrar con... Ya vimos el video Ya vimos qué rollo Ahora hay que entrar con este... Lucas Ahí a su pachanga que tiene ahí El güey A ver qué tranza Más ahorita que se le antoje, ¿verdad? Esta cosa Se ve bien curado... Bien curado de ir la... La playerilla Me veo transparentoso Y cuando quiera... Vean estos vatos también Lorenzo, güey Fíjate que... Ay, güey Ah, pues ya vimos el video, ¿no? Ya lo podemos dejar aquí El video... Ah, el hacha El hacha, el hacha Hay que checar lo del hacha Mira, guacha, Cornelio Guacha Mira Por aquí Por aquí Ahí está Fíjate 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 Ok, güey ¿Cómo está el pedo? ¿Eh? ¿Qué nos ganamos? Ah Estabilizador Es esta madre A ver Estabilizador Relaja los músculos Y reduce el estrés Lo que te permite recargar con rapidez El efecto es permanente Pues échalo, échalo pa'l sur ¡Uh! Uno Ya va a ser... Va a ser más chingón para disparar Y ahí dejas la... Ahí dejas la... El hacha Ok Y vamos pa' la pachanga Venga con el buen Lucas Celarayan Welcome to Paradise Ah, sí, look Acá van Puños La roja primero Ok Y la azul Ahí está Ok Venga muchachos Venga muchachos Entonces hay que ver aquí A ver No nos encontramos nada No Eh Pura party Pura party ¿Esto qué será? ¿Será sangre o qué pedo? Es como luz Let's play Ok Vamos a jugar Vamos a jugar Voy a buscar aquí el sonido surround Porque se ve muy fuerte Esto hay que bajarle el volumen Es lo que yo no entiendo ¿Por qué se sienta el vato ahí, güey? Si sabe que algo le va a pasar ¿Por qué se sienta el vato ahí? Ah 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 Ethan 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 Hold on Hold on Hold on I have a little frei Looky looky What I've got Ethan 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 ¿sabes lo que esto es para? ¿sabes lo que Zoe quiere hacer con esto? ella cree que esta cosa es especial si lo ves ¿sabes lo que? ¿qué? ¡Evelyn! 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 Bella y 1 andar dando dos tiempos 1 3 7 9 quisiera 4 2 7 7 8 8 9 ¿Vas a hacer ese serum? Uuuh, baby Vas a tener que entrar conmigo ¿Vas a escuchar? Venga, Nitin ¿Qué dices? Ni modo, carna, me voy a tener que darte, caran Ay, güey Dale, muchachos A ver, LT más Oh ¿Cuáles son las chidas? Ni idea A ver 7 7 Ok Ahí estamos Y las normalitas primero, ¿no? Y las shotgun Cuatro balitas, ¿no? Cuatro balas de shotgun Este ve como que está haciendo limpieza aquí O sea, la motita porque No se va a ocupar aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, la madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Munición de pistola? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, yo escucho algo raro ahí Bueno, no hay nada Uy, güey Es que esta es la dinamita, güey Le doy el cuchillazo ahí cerquita Pues, fuera en la tolpedo Chapulín, pues ¿Qué estás pensando, hijito? A lo mejor un balacín así nomás No, pero ¿pa' qué, güey? Con los rodillos Como que estaba haciendo limpieza ¿Ya viste? ¿Ya vistes? Como dicen por ahí A ver, ¿cómo me subo aquí? A ver, ahí Ah Kit de reparación El otro kit de reparación Chapulín Ya, entonces ya podemos arreglar la shotgun Y esta madre no la va a poder pasar A menos de que lo truene Ahí está Ah, la madre Lo que Guau Lo que no tengo es buena puntería, carnal Hombre, a menos me chingaba ese vato ahí con madre No hay nada aquí No hay nada Chinga, queda prender la lámpara como en el Outlast Ese vato traumado El lado tan traumado A ver No confío en ese vato Comisión de pistola, averiguó A recuperar las balías que gasté A ver A ver Grabando, grabando Oye, güey Doble ahí ¿Qué pedo? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Baúl Baúl Un baúl Ándale Mira Aquí lo que podemos hacer es dejar esta escopeta Y Vamos a arreglar la otra La escopeta rota Y con el nuevo Mira École Escopeta M12 Una escopeta clásica Carga pocos cartuchos Pero cada uno impacta Como si fuera el último Ok Va Me late Me late Pero nada más Tengo dos balas No puedo No puedo arreglar las balas De la otra Chingado Mira esta si trae Esta si trae cuatro balotas Mira Ay Ay Ni modo chapule Ay me la llevo Mientras total No me estorba Digo No me estorba 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 ¿Qué estáis? ¿Por qué no intentes el 0814? ¡No, no, no! 0621 ¡No, no, no! ¡Es 0514! ¡Vamos! ¡Eres una oportunidad! Nunca lo sabes La chingada Le puño, ¿y ahora cuál? 0814 ¡Puta madre! El otro si lo dijo Ah, cabrón Ok Ok A ver, si se me alcanzan los Tranquilos muchachos, tranquilos Güey Güey Nada, mis culeros Nada, nada Ok Creo que es lo mismo École Inición de la shotgun Very good Ay, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Órale! ¡Puñeta! No 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 De un golpe me mató Que bueno, por poños No le di Ni un solo balazo le di, güey Estaba enfrente de mí Olomorfo cuadrúpedo Este tipo de olomorfo Tiene poca salud Pero camina a cuatro patas Y es muy rápido Dispárale en cuanto esté parado Munición mejorada de pistola La munición mejorada de pistola Fortalece tus disparos Como dirige tu ataque Algunos enemigos tienen partes vulnerables Destruye los brazos del enemigo Para anular ataques O destruye sus piernas Para ralentizarnos Ok He morré una valilla Y aquí quedamos que No hay nada Según yo, eh Si, no hay nada, no hay nada Y aquí agarramos esto Bueno A ver si agarramos La shotgun Puta munición Me lanza ya Porque me va a salir Este hijo de perra aquí Mira, 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 mira Venga ese morro Oye, oye Órale culero Y me quedan dos balas A ver si traje la otra Oye, no hay nada No hay nada Pero si traje la otra, no? ¡F***! 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 ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Górrele, carna! ¡Corre y carga! ¡Ándale, puto! ¡Ah, no manches! ¿Por qué está tirado? ¡Callado todo! ¡F***! 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 De repente! ¡Y bueno monediza! Ok Para acá ya no tengo ni balas de escopeta ni balas de... Pistolos una motilla por ahí mania Muy bien. ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¡Pólvora! Eh, munición de 44 más que no tengo la pistola. Pero ya tengo un chingo de balas. Ay, ay, a ver aquí qué hay. Oh, un cuarto de guardado, averiguo. Inmustible sólido. Munición de escopeta. Ok. ¿Qué más hay aquí? Para ver video, pues ya vimos el video hace ratito. La monedicia, pues ahí la dejamos. Tenemos siete monedotas. La pólvora... A ver qué podemos hacer. Combinar. Vamos a hacer munición de lanzallamas, pues no quiero. Munición de pistola o medicamento normal. Yo digo que munición de pistola. Ya es todo lo que podemos hacer. Vamos a ver si tenemos aquí en el baúl. En el químico fuerte ahorita vemos con qué lo mezclamos. A ver. Mira aquí. Ah, pues medicinota, gacha. Algo que medicina. Ok. Y dejamos entonces... El combustible sólido. Ya traemos balitas. Algunas que otras, ¿no? Esta escopeta no la quiero dejar, güey, pero... Porque... Pues son cuatro balas muy buenas. No, mira, aquí nos caben seis ítems más. Entonces estamos bien. Estamos... Y vamos a grabar. Porque somos culos, nada más por eso. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a continuar. Carga. Eso, chingón. A ver, está. Ahí estamos. Y si no, ahí traemos el lanzagamas. Que con esa cosa, pues... Tenemos todo. ¿Y qué rollo? Ajajajaja. Ah, mira, un fluido químico. ¿Qué podemos hacer con el fluido químico? Nada, por lo pronto, nada. Ah, la madre. Me devuelvo el fluido químico aquí al... Al baúl. Nomás por precaución. Claro que aquí estamos, hombre. Aquí estamos. Pues no pasa nada. Y si creo que ya sabemos que traemos un fluido químico. Estoy grabando. ¿Por qué está grabando esto? A ver. ¿Qué hay aquí? Cuidado químico fuerte. Very good. ¿Para dónde es, muchachos? Tengo que bajar a fuerza. Ok. Párate, güey. Párate, párate. Ok. ¿Qué es esto? Una batería. Acedelco. O LTH. Muy bien. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Molición de pistola. Very good, very good. ¿Qué es eso? Una motilla por ahí. Las bocinas. Mira nomás. De estudio. De estudio profesional. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no hay nada. Ahora vamos a una batería. ¿Qué? ¿Qué más hay que hacer para el carro? Pumisión de shotgun. Very good, very good. Aquí no hay nada. Voy a ver aquí una... Hay una rocola ahí. Una rocola, mamalona. Ah, mira. Hay que agarrar todo, muchachos. Todo es bueno. Todo aquí. Nos va a hacer un paro en algún momento. Ponición de lanzagamas. Ponición de lanzagamas, ok. Ok. Ay, güey. Ah, mira. Pues aquí va la batería. Ok, ok. Y antes de cualquier cosa, soy bien culillo. Voy a ir a dejar a cabrón. No, ya no puedo. Tigno y voy a ir a dejar eso, pero ya no puedo. Ni modo, muchachos. Venlo también, hermanos y chicos. ¡F*** a ti también! ¡A la madre! ¡Es how you deal with hardships, life, that makes you a man, ¿eh? ¡No! 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 ¡F*** a ti! ¡No solo eres un hombre! ¡Tienes todos tus dedos y dedos! ¡Aaah! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Aaah! ¡Oye, oye, 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 chapulín! ¡Chenga, yo no tengo balas! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Toda la... la guácara! ¡Ah, chinga! ¡Aaah! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ya es todo, es todo, es todo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche gordo, culero! ¡Ay, güey! ¡Me quedé sin balas! ¡Ah, me quedé con siete balitas! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Estoy subiendo! ¡Sin detenerme! ¡Porque a un amigo voy a ver! ¡Muy divertido! ¡Es mi gran amigo! ¡Es un mini! ¡El gran osito! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Los elementos No sé que sea esto Uy, güey Ah, un fluido químico Órale, güey, espérate Mira nomás este pobre cristiano A ver, dice Eres el siguiente 1408 Ah, 1408 es la contraseña Entonces No me lo he dicho 1408 Muy bien A ver Vamos a ver la monedilla Vamos a ver que más Que podemos hacer de mota A ver Otra de todo A ver que puedo hacer Elementos También Foto Llave del cuervo Pólvora También algo podemos hacer Con la pólvora Llave de la serpiente Gansúa Hierba Foto Misteriosa Cinta Combustible Sólido Ok, si se ocupamos Fluido químico Muy bien Ahora sí Vamos a ver que podemos armar Eh Nada o qué pedo O todo Munición de pistola Munición mejorada de pistola Como no Vamos a hacer más balitas Que ocupamos más Que no nos tenemos un fluido químico Yo creo que balas ¿No? Yo creo que balas Ah, mira Podemos hacer Ok Yo creo que ya con eso Es más que suficiente Y dejamos estas cosas aquí La motilla Este también Este también Y pues No traigo balas de escopeta Entonces dejo esta Y me quedo con esto ¿Verdad? Verigú ¿Por qué no la puedo escoger? ¿Cómo está? ¿Cómo está la onda aquí? ¿Cartar? ¿Examinar? ¿Combinar? ¿Usar? Ah, ya va a correr Tengo que dejarla Y luego volverla a poner Me imagino Aquí, mira Era la que traía balas Es esta Ahí está, mira École ¿Qué dijimos que era? 1408 Ah Ah Open Perfecto Perfecto Ok Vamos, hay que entrar aquí Chiquitines Pues hasta aquí vamos a dejar Esta parte de Resident Evil 7 Sin más Muchísimas gracias por ver los videos Suscríbanse al canal Póngale like a los videos Síganme en las redes En Twitter Arroba Poncho de Ando87 En Facebook Poncho de Ando Comediante En Twitch Twitch.tv Diagonal Poncho Juega Cualquier información Estamos ahí en los correos En el Twitter O en cualquiera de las redes Ahí estamos en contacto Para seguir cotorreando Te agradezco muchísimo Que veas estos videos Que estés conmigo jugando Y pues bueno Chiquitines Dios los bendiga Cuídense mucho Saludos